Es una denuncia en la Asamblea porque es una denuncia del incumplimiento por el incumplimiento del reglamento de la Asamblea de Madrid y como diputada pongo esta denuncia a la mesa de la Asamblea de Madrid, en este caso a la diputación permanente. Posteriormente veremos otras opciones de vías legales, pero en este momento lo que pedimos es que la Asamblea de Madrid desde luego juzgue esta denuncia atendiendo al cumplimiento del reglamento y atendiendo a que Ayuso se lo ha saltado nuevamente. Se lo ha saltado, insisto, en esta ocasión, pero también en las declaraciones de bienes previas. ¿En este caso al ser en la Asamblea de Madrid, cuál sería la trascendencia? La trascendencia es que Ayuso perdiría su condición de diputada por haberse saltado el reglamento de la Asamblea de Madrid y por tanto todos los derechos que tiene ligados a ser diputada.